¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos y quiero que me acompañes a darle una limpiadita a mi casa y mientras la estoy limpiando te cuento el chisme de por qué no había subido videos. Oye, pues ya ves que hace dos videos atrás te conté que había sido nuestro aniversario y que nos habíamos ido a tomar un café y que el esposo se había enfermado. Pues hasta ahí todo iba bien. Eso fue un jueves. Resulta que el viernes el esposo ya amanece agripado. El sábado pues ya se sentía muy mal, traía temperatura y toda la cosa. Y yo el sábado por la tarde comienzo a sentir la garganta inflada y le comento al esposo ¿Sabes qué? Se me hace que ya me contagie porque la garganta la siento inflamada. Entonces, pues sí, es muy seguramente que ya me contagie o solamente que me haya dado una alergia a algún alimento y ya mañana amanezco bien. Pues así quedó. Yo traía como que el malestar en la garganta, pero pues hasta ahí todo iba bien. Yo sabía que el esposo se sentía mal, entonces estuvo dormido pues la mayor parte del sábado o estuvo aquí en cama el sábado. Entonces, ya en la noche él se duerme temprano y yo me quedo pues desvelándome, viendo videos en el celular y entre que si el celular y la tele. Entonces me comienza a dar como que un dolorcito de cabeza y yo dije no, ya estoy cansada de los ojos. Ya voy a apagar la tele y voy a dejar el celular y me voy a acostar a dormir. Pues nada, no me podía dormir porque el dolor iba como que aumentando. Pues ya para la madrugada mi dolor de cabeza se sentía pero que sí me iba a explotar y aparte me comenzó a dar temperatura. Yo hasta ahí seguía pensando que tenía, pues que estaba gripada y pues que eran síntomas comunes de una gripa común y cualquiera. Entonces, como yo había visto al esposo que estaba, pues se había sentido muy mal todo el sábado y todavía en la noche había estado sintiéndose mal de temperatura, pues no le dije nada y me aguanté el dolor de cabeza y la temperatura. Y me lo aguanté porque yo sabía que el esposo como estaba sintiéndose el mal, el poco medicamento que teníamos para dolor de cabeza o temperatura ya se había terminado. Entonces yo estaba muy consciente que no había medicamento para mí y el medicamento que había para mí a mí me causaba alergia. Entonces no había manera de que yo me pudiera levantar a tomarme una pastilla para el dolor de cabeza y la temperatura. Pues en la madrugada fue un sufrir porque aún cuando estaba media dormida la cabeza sentía que me iba a explotar. Entonces comienza a amanecer y comienza a entrar la luz de, pues la luz del día eran como las seis y media de la mañana más o menos, ponle que las siete y comienza a entrar la luz del día. Y a mí me molestaba muchísimo en los ojos, no sé, que me diera la luz. Me estaba molestando, entonces lo que hago es levantarme e irme a la sala y ponerme así como que algo en mi cabeza, un trapo en la cabeza porque no aguantaba la luz y aparte mi sala es más oscura que aquí en mi recámara. Entre mi desesperación decía, me voy a salir a buscar, pues a ver si hay una farmacia abierta, una tienda o algo donde pueda encontrar algo para el dolor de cabeza, porque de verdad, bueno, yo no sufro de dolor de cabeza, pero de verdad era un dolor insoportable y luego me molestaba la luz. No, 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 horrible, pero era muy temprano y en domingo pues no iba a encontrar ni tiendas abiertas, ni farmacias aquí cerca y yo decía, como no va a haber una farmacia, pues aquí cerca me voy a ir manejando. Pero no, no me sentía con la capacidad de ir manejando porque te digo que la luz me molestaba y la cabeza sentía que me iba a explotar, o sea, era un dolor horrible, nunca me había dado un dolor tan así de cabeza. Y yo decía, ya que se levante alguien, alguno de mis hijos, Moncho, bueno, Moncho no le tenía así como que mucha fe de que se fuera a levantar bien, pero decía que ya se levante alguien para que me vayan y me consigan algo de medicamento porque esta cabeza me va a explotar, pues en eso como a las 7 de la mañana, 7 y media, el Moncho se levanta y pues me anda buscando porque no me encuentra aquí en la cama, me va y me busca la sala y lo me dice, ¿qué pasó? Le digo, me está oliendo horrible la cabeza, yo en un llanto. Le digo, este, pues no hay nada. ¿Tú cómo te sientes? Me dice, no, yo ya me siento muy bien, ¿quieres que te vaya a conseguir algo? Y yo, sí, ve a conseguirme algo porque la cabeza no la aguanto, he estado muy mal toda la madrugada y ya le comencé a contar. Ya él se va manejando a conseguirme algo, regresa y me dice, vete a la cama, pues para que descanses. Le digo, no, lo que pasa que en la recámara hay mucha luz y me molesta muchísimo la luz, hace que me duela más la cabeza. Me voy a tomar las pastillas mientras me hacen efecto y aquí a ver si me puedo dormir un rato. Pues no sentí que me hicieron efecto las pastillas, me las tomé y solamente como que se me tranquilizó un poco, pero la punzada ahí estaba. Entonces cuando se me quita o se me calma un poco el dolor de cabeza, me vengo a mi recámara a dormir, ya como para eso de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya me regreso a mi recámara a dormir y sigo con temperatura y el dolor de cabeza que venía y se iba y así. Pero yo seguía sin soportar la luz que había en mi recámara, entonces todo el tiempo tuve un trapo tapándome los ojos. Bueno, pues a partir de ese momento que me vine a mi recámara a dormir, ya no me levanté. O sea, era el dolor de cabeza y que me sentía bien y luego me venía la temperatura y luego se me quitaba y luego regresaba. Y a mí cuando me da la temperatura, pero que sí me tumba horriblemente. Entonces yo todavía seguía creyendo que era pues parte de la gripa que me estaba enfermando de la garganta. Y pues ese domingo me la pasé en cama. Ni siquiera tuve las fuerzas para poder ir a misa, entonces me la pasé tirada en la cama sin ganas de hacer nada, con temperatura que se me quitaba y regresaba. No tenía nada de hambre, entonces pues como me sentía muy mal, me quedaba dormida y en esos días no almorcé. Creo que el esposo me dio... Bueno, no almorcé, no comí, no cené. Creo que en algún momento el esposo me ha de verdad o alguna quesadilla, ni recuerdo. Todo el domingo me la pasé muy mal. El lunes, afortunadamente, el esposo siempre está aquí en la casa. Me estuvo cuidando y ¿cómo amaneciste? Y yo pues no me siento bien, ¿verdad? Todavía me duele mucho la cabeza. Ya creo que para el lunes ya no traía temperatura, pero sí seguía con el dolor de cabeza insoportable que no podía con la luz de nada, ni del foco, ni la luz natural que entra, menos ver la tele o estar en el celular. O sea, no podía. Y me comenzaba a sentir mareada y fue cuando me comenzó así como a dar destornudos y yo dije, sí, sí es gripa. Entonces, el lunes creo que fue el único día que traje destornudos, se me quitaron. Para el martes yo todavía me sentía mal porque yo decía, bueno, si es gripa, uno cuando se enferma pues dura así como que tus tres días como que sintiéndote de la fregada, ¿verdad? Pero si vas notando mejoría y más si tienes medicamento, pues yo no sentía ninguna mejoría. El martes el esposo pues ya se va a trabajar, pero afortunadamente uno de mis hijos no va a la escuela y se queda aquí conmigo, entonces estuvo como que al pendiente entre comillas mío porque cuando el esposo se va a trabajar, yo digo, o sea, ya, ya basta, ya fueron muchos días de haberme, pues de estar en cama, de no poderme levantar y que este dolor de cabeza no lo soporte. Entonces, pues el esposo se va al trabajo, mi chiquillo se queda pues en su recámara, no sé si ya estaba despierto o no, entonces a mí se me hizo fácil levantarme e irme a bañar. Dije, ya, o sea, ya por favor, ya necesito sentirme bien cuando me voy y me meto a bañar. No, fue horrible, horriblemente y yo decía, ¿por qué se me ocurrió meterme a bañar cuando estoy como que sola? No hay nadie que si me caiga me vaya a escuchar o no sé, me sentía súper mal. No sé si a ti te han operado que te dicen, ya para que se levante y se bañe y el primer baño, yo no sé qué pasa, pero sientes que todo te da vueltas, que te mareas, que te cansas. Bueno, pues así lo sentía yo, me sentía extremadamente cansada y yo decía, ¿por qué estoy tan cansada si me la he pasado acostada en la cama? Me sentía demasiado cansada, el quitarme la ropa era, me sentía muy agitada al quitarme la ropa, al tallarme el pelo, al tallarme el cuerpo, me sentía pero agitada, muy, muy agitada y yo decía, me voy a caer aquí porque no sentía fuerzas, se me fueron todas las fuerzas, no sé qué pasó, pero sí me comencé como que a asustar, entonces me bañé como pude, me vestí como pude y lo único que hice fue regresarme a la cama y volverme a dormir. Ya de rato viene mi chiquillo a verme, ¿cómo estás mamá? Y que no sé qué tanto, y yo, no, pues ahorita me metí a bañar, me cansé, pero te voy a ir a darte a desayunar y desayunamos juntos. Pues me levanto para irle a darte a desayunar y no, horrible, mareada, me sentía demasiado mareada, el dolor de cabeza, no se iba y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ya son varios días que he estado en cama y no me siento bien. Entonces mi plan con mi chiquillo era pues hacernos de desayunar y desayunar juntos, no pude. O sea, le dije, termina de hacerte desayunar y yo me voy a ir a acostar porque me siento muy mal, o sea, traía muchísimo asco. Había estado, aparte, comiendo muy mal porque pues no tenía nada de apetito porque me sentía pues mal y obviamente eso de el no haber estado comiendo bien, pues siento que me estaba perjudicando aún más. No, pues me regreso a mi cama y otra vez a dormirme. Y aparte yo pensaba que por el dolor tan intenso que tenía de mi cabeza, me daba mucho asco y pues menos quería comer, me daban mucho asco, muchas ganas de vomitar, andaba muy mareada, me levantaba y todo me daba vueltas, estaba acostada y me sentía mareada, a cada rato soñaba que me desmayaba. Y en la vida real le decía al esposo, me quisiera desmayar. O sea, del dolor tan fuerte de cabeza que traía y el mareo tan intenso, decía, a lo mejor si me desmayo, voy a, en ese ratito que estoy inconsciente, voy a recuperar fuerzas y ya cuando vuelva en sí, me voy a sentir muy bien. Entonces yo decía, es mejor ya desmayarme. Pero pues no, nada de eso pasaba, solamente en mis sueños a cada ratito yo soñaba que me desmayaba y el dolor de cabeza que no se iba y la borrachera, o sea, me sentía muy mareada, muy borracha. No, al levantarme de la cama me mareaba, mi cama pues está muy cerca del baño, entonces ese pedacito de ir de mi cama, de levantarme de la cama e ir hacia el baño, uff, era un cansancio. Y luego llegaba al baño a hacer pipí y cuando menos acordaba, yo ya estaba dormida. Me comenzó a dar un cansancio horrible, horrible. Y le dije al esposo, ¿sabes qué? Ah, porque cada día el esposo se levantaba y me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo le quería decir, me siento mejor, pero la realidad es que no me sentía nada bien, me sentía cada vez más mal. Y yo decía, ¿por qué me estoy sintiendo cada vez más mal y más mal y más mal y no mejoro? O sea, ya están pasando los días y no mejoro nada. O sea, en vez de sentirme que avanzo, siento que retrocedo. Un día, un miércoles, sí, el miércoles, me dio una tos, pero una tos de perro horriblemente en la madrugada que no pude dormir. El esposo ya estaba desesperado. Muchas veces me decía, te voy a llevar a urgencias, pero yo nada más de pensar que me iban a llevar a urgencias y que iba a tener que esperar, o sea, decía, no, no, no puedo, no puedo ir a urgencias. Me sentía demasiado cansada como para, o sea, si me sentía cansada para ir al baño, ahora para ir a perder el tiempo de urgencias, me sentía muy mal. Y le dije, no, ¿sabes qué? Yo siento que no avanzo. Voy a ir al médico y voy al médico y ya me revisa, que si me revisa, que si los oídos, porque yo iba de que traía mucho dolor de cabeza y el dolor de cabeza yo pensaba que me estaba haciendo que me mareara. Entonces el médico me revisa la presión, me revisa mis oídos y lo me dice, es que tal vez por los síntomas que me estás diciendo, te di una migraña. Entonces vamos a tratarte estos días como si fuera una migraña. La doctora me dejó medicamento para el dolor de cabeza y para el mareo, pero yo sentía que ese medicamento no me estaba haciendo ningún efecto porque el dolor de cabeza seguía, los mareos seguían y aparte pues me estaban dando asco, no sé, me daba mucho sueño. Entonces yo pensaba que el medicamento para el mareo estaba provocando mi sueño y mi cansancio extremo, es que no te puedo explicar el cansancio extremo que tenía. Me estaba imposibilitando para hacer mi vida cotidiana normal. Afortunadamente para esos días todo se acomodó y que si el esposo llegaba temprano y podía ir a recoger a los niños, él llevaba a caer a la escuela porque yo, pues yo no me sentía capaz ni siquiera de manejar porque estaba demasiado mareada y no podía estar como que moviendo mi cabeza para estar pues atenta a los demás coches. No podía ir a dejar a caer a porque era como si anduviera borracha. Bueno, nunca he andado borracha, pero me imagino que así se sienten, que todo me daba vuelta. Entonces, aunque está muy cerquita la escuela, pues no, o sea, para mí era un gran esfuerzo irla a dejar a su escuela. Entonces esos días afortunadamente se acomodaron. El esposo pudo llevar a caer a su escuela, a los niños, llegaba temprano y podía ir a recoger a los chiquillos. Ah, bueno, entonces la doctora me dijo que me iba a estar tratando como migraña, pero que necesitaba que me hiciera unos análisis y me mandó a hacer análisis de sangre y análisis de pipí. Pues cuando pude me los fui y me los hice. El esposo me llevó porque yo le pedía que me, o sea, que él me anduviera moviendo y que me acompañara, porque de verdad que yo sentía que todo me daba vuelta. Y aparte como que no coordinaba ni mis movimientos, ni mis pensamientos, no traía pensamientos claros ni decisivos. Entonces necesitaba como que mucha ayuda de que me anduvieran, pues, dirigiendo a dónde ir. De hecho, recuerdo que cuando estaba en el laboratorio y que me iban a sacar sangre, la señorita me dice, ¿por qué le mandan a hacer análisis? Y ella le digo, pues, porque ando muy mareada y me he sentido muy mal. Entonces me siente en el silloncito y ya me dice, te voy a picar. Y luego me dice, ¿estás bien? Yo creo que me veía tan mal porque me dice, solamente te dolió, ya te estoy sacando sangre. ¿Estás bien? No sientes que te vas a desmayar. Y yo, no, no, todo está bien porque me dan así como que un poquito de miedo las agujas, pero más que nada es que yo me sentía muy mal, muy mareada, pero no todo salió bien. Este, los resultados estuvieron por la tarde y el esposo los imprimió cuando llegaron. Y pues ya ahí estuvo viendo que, porque varias de ustedes, cuando les dije que no estaba subiendo historias por Instagram, me decían que los síntomas que yo traía era que a lo mejor traía los triglicéridos altos, el colesterol. Y yo dije, pues tal vez sí, porque no hemos así como que, si nos hemos descontrolado un poco en la comida, pero pues ha sido porque las vacas están bien flacas y pues comemos lo que hay. Pues gracias a Dios no faltó que sí los frijolitos, ¿verdad? Entonces yo decía, sí, tal vez sí traigo como que esos desajustes, no sé, triglicéridos y colesterol alto. Pero yo recordaba que siempre salgo con los triglicéridos por debajo de sus rangos que te dicen ahí en las hojas de los laboratorios. Entonces decía, pero pues a lo mejor por eso me siento mal, porque ya subieron y ya me descontroló todo. El esposo decía, tal vez es la glucosa que se te baja. Bueno, estábamos especulando y al ver los resultados, el esposo dice, pues aquí dice que algo como que de anemia y este, y trae el colesterol bajo y así salían como que ciertas cositas como que alteradas. Y pues ya había pasado una semana, volví a regresar un lunes. Cuando me hice los análisis fue un lunes y esa misma tarde fui otra vez con la doctora y le dije, ¿sabe qué? Me sigo sintiendo muy mal, el dolor de cabeza sigue, los mareos siguen, el cansancio y el medicamento siento que no me ha hecho nada. Y pues ya revisa mis análisis, se da cuenta y me dice, esa doctora me dijo, traes una anemia severa. Y ya ahí me estuvo preguntando que si he tenido sangrados, que si esto, que si el otro. Y ya me dijo que tenía una anemia severa y me dio medicamento. Entonces fueron pastillas, me estuvo diciendo que esto era lento y lo que tenía que comer para ayudarle a mi cuerpo a recuperar el hierro. También me mandó a hacer este análisis de popó para ver si no estoy teniendo alguna pérdida de sangre por mis intestinos y por eso se haya ocasionado la anemia. Esa todavía la tengo pendiente. Y pues ya ese día la doctora me dijo que traía también el colesterol muy abajo de lo normal. No sé si eso sea bueno o sea malo. Yo pienso que no debe ser tan bueno porque pues ahí en las hojas lo marcaba como con negrita porque estaba fuera de los rangos que se debe de manejar un colesterol. Igual los triglicéridos los traía como que bajitos. Ese mismo día en la tarde el esposo me sacó una cita en el Issste. Y pues más que nada para llevar un seguimiento en el Issste por si Dios no lo quiera se llega a ocupar algo de ahí o análisis. Este no sé pues ya estoy ahí en el Issste y me los pueden mandar a hacer ahí. Te digo que tengo pendiente ese análisis de la popó. La doctora que me atendió acá en el Issste también pues sí yo le dije la doctora anterior me dijo que traía una anemia severa y me dijo ella que pues era una anemia considerable que por eso me sentí así. Igual me dijo que medicamentos tenía que consumir para ayudarle a mi cuerpo. Me dio medicamento. Me cambió las pastillas que me había dado la primera doctora de hierro. Me dio hierro con otras cosas con ácido fólico, vitamina C, vitamina B y no sé qué tantas cosas. Me dijo que no me iba a dar inyecciones porque era muy doloroso y aparte tenía que ir ahí al Issste a que me las pusieran porque no todo el mundo sabe poner esas inyecciones. Y yo dije sí mejor pastillas porque qué miedo las agujas. Y aparte como el esposo se va a trabajar y aunque él me ha andado moviendo y me ha andado acompañando a la cita al Issste pues también necesita estar atendiendo su trabajo. Y yo necesito que así como andaba tan borracha en esos días y sintiéndome tan mal pues yo necesitaba que me anduviera trasladando para no andar yo manejando. Entonces se me hizo muy bien que me diera pastillas y ella me dijo al tercer día vas a ver muy buenos resultados, te vas a sentir mucho mejor. Pero sí, yo ya estaba desesperadísima y no, al tercer día no empecé a ver resultados. Al siguiente día que me comienzo a tomar el medicamento que me dio la doctora, la nueva doctora de acá en el Issste, me cayó súper mal. Yo no sabía que el hierro pues te podía dar diarrea, te podían dar vómitos, mareos. Yo no lo sabía y no, después de que me tomaba su medicamento me sentía súper mal y el esposo me decía me voy a quedar contigo porque te veo tan mal que no voy a ir a trabajar y yo no, vete, me voy a dormir y a ver ahorita cómo me levanto y yo estoy en contacto contigo por cualquier cosa, pero yo no sabía eso, que el hierro pues te trastornaba como que un poquito. Ya después me lo he estado tomando con los alimentos porque pues sí comenzó a hacer estragos en mí, me comenzaba a sentir mal, pero ya gracias a Dios ahorita no te digo que ando al cien, yo ya estoy desesperada, pero pues me han dicho que es una, no sé si se le llame enfermedad, pero es algo lento, es una recuperación lenta, yo ya estoy desesperada. Y sí, las pastillas que me recetó la doctora del Issste, sí vi a los pocos días un resultado favorable porque ya no me sentía tan mareada, los dolores de cabeza fueron disminuyendo, el cansancio que también te digo es que era una cosa que yo decía las veces que he dicho que estoy cansada, no, realmente no estoy cansada. Ahora sí, realmente estaba cansada y sin hacer nada, las otras veces era nada más porque sentía un pequeño cansancio. Por lo menos ya me estaba levantando a hacerles de comer a mis parientes, ya no me la pasaba todo el día dormida porque ya sí es una desesperación nada más estar en cama y luego comienzas a pensar muchas tonterías, el no estar haciendo nada, este, obviamente ni el celular agarraba, no te subí ni videos, no te subí ni historias allá por Instagram, entonces sí ya estaba muy desesperada. De hecho, justamente este video yo ya me andaba sintiendo muy bien y dije voy a darle una limpiadita a mi casa porque pues ya me necesita, necesita que le meta un poco de mano. Cállate los ojos, al finalizar me sentí muy mal, otra vez me anduve mareando y es que no sé si así sea esta enfermedad o qué onda porque puedo andar muy bien pero si me muevo poquito o hago alguna actividad de cualquier cosa, me canso horriblemente. Siento mucho como sofocón aquí en mi pecho. Este, creo que es uno de los síntomas, es así como que lo que ahorita me trae como que alerta también al estar haciéndote el audio a este video, me llego a cansar y lo voy cortando como para alcanzar aire porque es, no sé, se me va el aire, me da mucho cansancio y pues ahorita lo que me trae preocupada, el caminar no es como que muy buena opción porque ando caminando y me canso, me sofoco, siento así, te digo que como un dolor en el pecho cuando hablo, cuando hago cosas, entonces eso es lo que ahorita me trae así como que en alerta y después de hacerte este video que dije, o sea, yo me siento muy bien por fuera pero por dentro es otra cosa, este, sí le he bajado un poco a la actividad y aunque antes hacía las cosas pues a pausas y a mi ritmo, ahorita no me voy a estar volando en hacer tanto que hacer ni en afanarme porque mi cuerpo ahorita todavía lo resiente todavía se cansa y deja tú de que me canse el dolor que siento en el pecho es así como que mucha incomodidad entonces quiero llevármela con calma pero no sabes lo desesperada que estoy lo chillona que he estado porque ya me quiero sentir bien esto que me pasó porque yo le preguntaba a la doctora y o sea que apenas me acaba de dar la anemia a partir de que yo me sentí mal ¿me comenzó a darme la anemia o desde cuándo está en mí? porque yo te estoy hablando que me comencé a sentir muy mal desde el 19 de mayo y ya estamos en junio y todavía me sigo sintiendo ya no tan mal pero todavía me siento mal entonces digo es mucho y como me han dicho que esto es una recuperación lenta digo ay no, no, que desesperante ay la doctora me decía que ya el que me dieron los síntomas era porque pues ya mi cuerpo así como que ya de plano tronó pero que la anemia la puedo traer desde hace tres meses y ya siendo yo memoria sí ya poniéndome a recordar cómo me había sentido en tiempo pasado sí digo ya los tenía o sea sí habían presentado en mí algunos síntomas de que me estaban diciendo algo está pasando en tu cuerpo pero obviamente yo no les hice caso y aparte que yo soy una socarrona para ir al médico en tiempo pasado no recuerdo si fue por aquí por YouTube o por historias en Instagram que sí mencionaba que cuando hablaba era así como que ay ya me cansé o sea el cansancio estuvo en mi presente yo no estoy acostumbrada a que me levanto y voy y dejo a los chiquillos a la escuela y me vengo a dormir yo no estoy acostumbrada así y había como desde diciembre o antes había momentos en los que yo no podía y me acostaba a dormir de nuevo y yo en diciembre decía no pues es que es el frijito que se antoja estar en la cama pero decía bueno ya descansé entonces ya voy a tener energía y obviamente no o sea me levantaba y me levantaba súper cansada me despertaba en las mañanas y yo le decía al esposo es que siento que me golpearon los cholos en la noche me siento muy cansada sí me había también sentido mareada de recién que me levantaba en las mañanas y era como que yo decía no me estoy levantando como que rápido y me sentaba a la orilla de mi cama y le decía al esposo ay me mareé pero eran mareos como que muy raros solamente una vez me sentí mareada todo el día recuerdo que fui y llevé a caer a la escuela y mareada y yo decía parezco borracha yo creo si me veo en tercera persona voy así como que meneándome para todos lados también había notado que se me caía muchísimo el pelo pero hacía mechones y yo pensaba que como ahora traigo el pelo largo y me había estado poniendo que si cremas para hacerme chinos entonces dije las cremas me están como que adelgazando y el cabello me pesa no sé y por eso se me están cayendo a mechones pero pues me va a volver a salir o sea como que no era un tema que me importara mucho otro síntoma de los que tenía era que de la nada me daba así como que un como que un sofocón este en el pecho como si me saliera aire de adentro hacia afuera y yo decía ay que raro que raro sentí pero igual no le tomaba como que nada de importancia también había veces que me dolía la cabeza y te digo yo no soy de las que sufre de dolor de cabeza y le comentaba al esposo ay me duele la cabeza y así me decía él también ay que raro nunca te ando doliendo la cabeza y me tomaba una pastilla y se me calmaba y pero pues te digo ninguno de estos síntomas le toma importancia yo creo que el único que se me hacía raro es que me daba mucho sueño ese sí era el que decía por qué me está dando sueño por qué me siento tan cansada pero no igual no le tomaba importancia pero yo decía es que siento que algo está pasando dentro de mi cuerpo algo anda mal yo decía a lo mejor es un desajuste hormonal este hasta pensaba que igual y ya hasta era la menopausia yo decía algo algo anda mal pero pues también no quieres tú saber que estás enferma o sentirte enferma entonces pues no aparte yo soy la peor paciente del mundo mundial a mí no me gusta andar visitando doctores porque siempre que visito un doctor no falta que la vamos a operar de tal cosa entonces no me gusta andar con los doctores no me gusta tomar medicamento pero ya para que yo vaya a un médico es porque de verdad me siento mal y pues muy mal hacer eso porque de verdad que el primer síntoma debes de acudir al médico y no este no hacerte la macha y esperar a que los síntomas se vayan agravando porque creo que fue lo que yo sentí o a lo mejor necesitaba sentirme tan mal para que mi cuerpo también se pudiera manifestar y saber que tenía algo yo también le echaba mucho la culpa porque anduve muy presionada o muy tensionada de una situación que pasó con mi niño también de salud entonces no encontraba la salida y ya cuando me dijeron todo está bien fue como que cuando me relajé y despuesito me enfermé entonces yo decía es que es estrés es solamente estrés y por eso me estoy sintiendo así pero ya no me gustaba que ya tenía muchísimos días enferma y no mejoraba y no mejoraba así es que si tú sientes algún síntoma que no es de tu cuerpo que no que sabes que no te pertenece que no que no te sientes bien acude al médico yo sé que soy la peor en decir esto porque yo soy la peor paciente pero de verdad que acude al médico y pues bueno ya te eché el chisme no sé que se me puede haber pasado contarte pero pues básicamente es que ahorita tengo anemia y como estoy pendiente con unos análisis esos los análisis de la popo para saber si estoy tirando sangría por algún lado y también que ahorita me trae muy preocupada el dolor de pecho que siento pues te pido que me tengas en tus oraciones ahí que te acuerdes de mí y pidas por mí para que todos sean síntomas de la misma anemia y pues yo ya me ando yendo muchísimas gracias por haberme acompañado en este video por haberme esperado y pues ya sabes que no se te olvide suscribirte comentar darle like corazoncito y todas todas esas cosas que tú ya sabes y espero vernos muy pero muy prontito por aquí y sobre todo ya sentirme al 100 para traerte mucho contenido nos vemos pero bien prontito adiós ¡Gracias!